Las autoridades de la PNC aseguran que los atentados contra policías en Quezaltepeque y San Matías fueron planificados por miembros de una pandilla. Nosotros lo que tenemos determinado es que fuimos emboscados. Esa es una realidad que creo que no la podemos ocultar. Fue un acto totalmente planificado y tuvimos la mala fortuna de perder a uno de nuestros agentes. Como nosotros hemos expresado, esto creo que es un tema que debe ser condenado por toda la ciudadanía ya que las condolencias no solo son para la familia de la corporación policial sino que deben de ser para toda la sociedad salvadoreña. Eso fue un acto premeditado.